me gusta regarle, estaba regadito, un poquito, húmedo, pero ya le han robado una, dos, tres y cuatro y vamos a tener que venir a ponerle sus macetas, le perdí a unas diez, mañana nuevamente Diosa mi bebé, yo te tenía abandonada mi hermosa, físicamente porque siempre estás en mi mente corazón, mis canciones son para ti chiquitita mañana vengo y te pongo tus macetas de flores, para que la primavera te sorprenda embellecida como te lo mereces, toma